Junio 17 Recuerda siempre que todos los caminos llevan hasta mí. Algunos quizás sean más sinuosos y tortuosos que otros. Los hay que tal vez te resulten muy extraños o incluso innecesarios. Pero no te preocupes. Sencillamente deja que cada alma encuentre su propio camino y que lo siga. Y tú sigue el tuyo. No importa lo distinto que parezca. Arde saber que todos alcanzaréis la misma meta al final. Caer en la cuenta de vuestra unidad conmigo. Hay un camino estrecho y directo que lleva directamente hasta mí. Pero a muchas almas les resulta demasiado simple y directo. Y no pueden aceptar que lleve hasta mí. En vez de eso, escogen los más difíciles y enrevesados. Pensando que por medio del autosacrificio y sufrimiento van a obtener mayores méritos en el camino. Toda esa lucha es bastante innecesaria. Pero los seres humanos tienen libre albedrío. Y por lo tanto, son completamente libres de escoger la vía que deseen. Así que vivid y dejad vivir. Y no os critiquéis los unos a los otros. Este día ha sido del libro La Voz Interior, de Eiland Cuddy. Si lo crees, haz clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También escribe en los comentarios. No critico a nadie. Para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo. Te mando un abrazo. Soy Elias Benson. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!